Hay una gran diferencia, a mí este puto género, a mí me ha cogido un miedo sin cabrón y a mí me han bloqueado en lo que es la radio, en lo que es esto y la caída que yo tenga, no es porque el público no me quiere escuchar ha sido por el mismo monopolio, en contra que tienen contra los viejos en este género, que tiene por miedo de que porque como ahora se están ganando millones no quieren que se divida mucho en 18 y bla 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 estoy empezando a sonar, eso no significa que a mí fue que se me cayó todo o estoy falta de talento, o estoy falta de nada, papi si se explota la guerra, voy a mí 100% que me lo voy a echar a acompañar al W o hay récord en el bolsillo y hay una diferencia, ellos tienen ventaja, que tienen publicidad tienen esto, tienen esto, lo que no tengo, oíste pero a la que yo rompa, papi, yo voy a ganar la calle más rápido me entienden, porque a mí sí me hizo la calle y yo fallé en la calle ahora, si ellos quieren guerra, y están tirando lo que la indirecta que tiraron de los lobos y se sienten picados y bla 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 yo voy a mí 100% que me digan, todavía no he escuchado la canción pero voy 100% a mí, yo solito, contra la compañía completa yo voy a decir más, yo voy a decir más que no ni me escriba, oye a mí porque yo, yo ahora mismo, mi opojo canciones y es para trabajar más rápido no es porque a mí se, en la pista voto estamos, es para que le vayan a pegar el mensaje a todos ellos oíste, ah, y que no tengo miedo, no tengo un carajo y esto no es cuestión de corillo, ni meter a la gente de la zona o whatever, no estamos, ya tú sabes, escucharon aquí a Baby Rata por rumbo estéreo, caballi ¡La casa de reggaeton!